Del 4 al 10 de junio se celebrará el viaje cultural a la Comunidad de Castilla y León, organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez, que propone una gran variedad de rutas, visitas con gran interés cultural y paisajístico, monumentos emblemáticos, etc. El plazo de inscripción para poder participar en esta actividad se abrirá mañana martes 7 de febrero a partir de las 10 de la mañana. El número de plazas son limitadas. Las personas que deseen participar en el viaje cultural deben inscribirse en el Centro Igualdad de Agüímez, que se encuentra ubicado en la calle Sol número 9 en el casco de la Villa. También pueden llamar al teléfono 928 12 46 65. Durante una semana, del 4 al 10 de junio, se recorrerá diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, visitando lugares como Aranda del Duero, las murallas de Ciudad Rodrigo en Salamanca, los castillos de Coca y Cuellar y la Catedral de León, entre otros muchos. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez vino organizando desde hace muchos años este viaje que ofrece a las mujeres del municipio la oportunidad de conocer otros lugares, su historia, cultura y gastronomía, además de poder compartir experiencias y, sobre todo, convivencia entre el grupo.